Black Star Records Only Kappa Gang Yo a ti te quiero meter Aunque eso no sea un acto legal La vida se me va a girar Pero por chata como tú Esto no va a cambiar Tu golchipo esta full pa' todo lo que dices Tu crees que esas acciones nos dejaron cicatrices Junto con el tiempo las matices La muerte no va a parar hasta que me tranquilices Hasta que no te vea morir Fumando pasto con una puta que se te va a adquirir Te voy a ver sufrir La traición es muerte, no te voy a mentir Hay enemigos por ahí que quieren conmigo Antes eran amigos, ahora no combino Y después de un barro se haré de vino Y después de un barro se haré de vino Hay enemigos por ahí que quieren conmigo Antes eran amigos, ahora no combino Y después de un barro se haré de vino Y después de un barro se haré Yo a ti te quiero matar Tu eres chota bruja cabro, tu no eres un criminal Nigga tu eres fake, nunca fuiste real No me frontees globes se te pueden caquillar Ando como Bruce Willis duro de matar Mientras prendo un feeling en tu funeral Tu fake, no la voy a respetar Marcando el triple safe pa' que te vayan a buscar Chota, chota, chota Envejas tú hasta el hijo se denota De gotas en gotas a gotas Se está llenando el vaso, ya no hay lazos que se jodan Yo a ti te quiero matar Aunque eso no sea un acto legal La vida se me va a girar Pero por chota como tú esto no va a cambiar Tengo el chipete full pa' todo lo que dices Tu crees que esas acciones nos dejaron cicatrices Aunque con el tiempo las matices La muerte no va a parar hasta que me tranquilices Hasta que no te vea morir Fumando pasto con una puta que se te va a adquirir Te voy a ver sufrir La traición es muerte, no te voy a mentir Hay enemigos por ahí que quieren conmigo Antes eran amigos, ahora no combino Y aquí sus tumbas rociaré de vino Y aquí sus tumbas rociaré Y aquí sus tumbas rociaré de vino Y aquí sus tumbas rociaré Y aquí te quiero matar Y aquí te quiero matar